Y son hermosas las metas, tenemos que tener metas, porque si vos no tenés metas, para qué querés vivir, ¿verdad? ¿Para qué vamos a vivir si vos no tenés algo por lo cual luchar? Y lo digo de una manera tal vez más profundamente espiritual y bíblica, algo por lo cual sufrir. Y van sucediéndose las metas, pero no va a haber meta mayor jamás en la vida del ser humano que sentirse llamado por Dios. No va a haber, que no pase lo que pasó con Judas Iscariotis, que después de haber comido el bocado de la mesa misma del Señor, hay personas que están así partiendo el pan, bebiendo el vino, parece que están ahí de la mesa misma del Señor, escuchando la palabra eterna e infalible del Todopoderoso en los púlpitos de las iglesias. Parece que está ahí, pero su corazón no está con el Señor, sus metas no son en el Señor. Gracias por ver el video.